Con el propósito de formar maestros que impacten positivamente en el territorio, la Universidad del Magdalena llegó hasta la vereda La Revuelta, zona rural de Santa Marta, para dar inicio al proceso de prácticas pedagógicas del programa de licenciatura en educación campesina y rural. En este semestre hay 105 estudiantes de la licenciatura aptos para esta etapa académica que inicia en el cuarto semestre y culmina en el séptimo. Los practicantes serán distribuidos en las 11 sedes de la Institución Etnoeducativa Distrital Intercultural La Revuelta y dos sedes de la Institución Educativa Buritaca. Analistas de la realidad para convertirse en agentes de cambio y transformadores de la realidad del contexto rural, sobre todo porque existe una brecha de calidad entre el contexto rural y el contexto urbano y nosotros queremos convertirnos en factor diferencial de ese proceso formativo para darle oportunidades a los niños en las veredas, al niño campesino, al niño indígena. La experiencia con los estudiantes de la universidad ha sido muy enriquecedora, muy productiva porque los chicos siempre acogen como esponjitas a todo el conocimiento que puedan adquirir y no solamente los chicos sino los padres de familia y toda la comunidad del entorno. Entonces el hecho de ellos traer su conocimiento y aportarle a este proceso donde nosotros tenemos de pronto un poquito de experiencia y podemos hacer un trabajo articulado. La práctica pedagógica investigativa se convierte en el escenario donde los estudiantes pueden llegar hasta las instituciones educativas en contextos rurales para observar las diferentes dinámicas que se generan entre los actores de la escuela. Quiero que sea algo que ellos disfruten y que a la vez yo también pueda disfrutar con ellos. Una experiencia muy gratificante porque he podido contribuir ese poquito de experiencia que he logrado adquirir durante todos mis años, tanto en la CED como en la Normal como en la Universidad del Magdalena. El énfasis de ustedes es hacia el tema del campo y pues somos zona rural, estamos rodeados de campo, de producción y pues esa oportunidad que ustedes nos brindan es excelente para que ellos sepan y valoren todo lo que tenemos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.